Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Vamos a ver, vamos a empezar la que aparentemente parece que es la última fase del mundo 1, la fase número 7, a ver qué nos encontramos aquí, Espada del Campeón. Mira, aquí tenemos una personaje que nos hemos cruzado varias veces con ella, vamos a hablar. A ver qué nos dice, cuidado con el bosque más adelante, pensaba que estaba yendo al este y he terminado yendo al oeste. Uh, va a ser un laberinto, pero tenemos el mapita, sé qué piensas, bueno, no tal, lo he sentido, ha sido una parte de algo mioso, si recuerdas el camino, házmelo saber. Vale, cazadora furtiva. Ay, mierda, que le estaba dando al de correr en vez de, en vez de al de atacar. Vale, conseguimos esto. A ver, esto que pone, bosque laberinto, uno de los sitios más misteriosos del reino de Canterbury. Vamos a ir por abajo. Vale. Ah, ojito, ojito, ojito. Parece como que... Si sigo por aquí... Entro en un bucle. Vale. Primer punto sí que es por aquí, tengo que seguir a la niña. ¿Pero qué deja suelto la niña? Deja como miguitas de pan. Ah, vale, ya lo pillo. Tengo que seguir las miguitas de pan. Pero claro, no sé si siempre voy a volver al inicio. Vamos a curarnos. Hay que seguir las miguitas de pan. Y listo. Vamos a romper esto. No vaya a ser que haya cubos... Como lo que me ha pasado. Lo que no sé, claro, es... Si hay alternativas. Porque solo tengo cuatro moneditas y tampoco quiero perder lo de las moneditas. Aquí parece que no tengo nada más. Otras tres moneditas por aquí. Esto parece en tumbas con cruces. Un cubito de los dos que necesito. Y nos ponemos con la mitad de las moneditas. Así por la cara. Vamos a continuar por donde nos indica esto. Casi llegamos. Falta un poco más hasta el mesón. La mesonera. ¿Qué quieres? Perdón, ¿a qué te refieres? Dices que vamos al mesón, pero estamos viendo en la dirección apuesta. Ah, te refieres al mesón. Nos dirigimos a otro mesón. Estás mintiendo. He memorizado todos los mapas de Canterbury. Hay solo bosque en esta dirección. Vale, cuidado. ¡Wow! Eso es lo que pasa. No puedo robar las recompensas de otro. Así sin más, niña. Se escapa, se escapa. Chao, chao, filete. Vamos a ver. Alejaos de mí. Otra vez. Vamos a por este. Uh, trío panda loco. Vale. Pero, compañero... Nivel 18, eh. Menos mal que me he subido al nivel 18. La verdad es que desconocía esto. Le mandamos en el aire. Le hemos quitado ya la mitad de la vida. Que se nos recargue esto. Que tenemos ahí cooldown. Vamos a coger estas moneditas. Que no queremos ahí perder. Lo mandamos al aire. Es que le quitamos 129, 344. Me ha quitado ahí bastante vida. Las mandamos al aire. Que dejen de hacer el ataquito este. Y esos 1500... Me dio, eh. Y acabamos con ellos. Mis 3 millones. Uf, esto no lo ha terminado. Dani, vuela. Has venido. Pensé que habías muerto. Me alegro de que estés bien. Kami y Eva. Deben de estar... Mira la mesonera. Definitivamente planea algo. Sigámosla. Ahí ya hemos... Ahí. Ahí ya hemos conseguido las moneditas de antes. Esto. Animación. ¿Dónde se ha metido? Uh, el báculo. El báculo ese. No se va a mover. ¿Quieres intentarlo tú? Vamos a conseguir esto antes de que se me vaya la pinza. Vamos allá a ver si soy el elegido para coger este báculo. Nos lleva junto de esta. Mira el otro como asoma por detrás. Nos vamos a caer. Por fin has llegado. Tú eres... Hola, mi niña. Mi nombre es Lily. Fui la reina de Canterbury 500 años. Tu presencia aquí debe significar que la profecía se ha hecho realidad. ¿Qué profecía? Una profecía que está destinada a cumplirse. Según la profecía, un mal desconocido vendría a poner fin al mundo. Los invasores son los desconocidos de la profecía, ciertamente, para derrotarlos. Los héroes antiguos forjaron la espada. ¡Ah, es una espada! Parecía un báculo, tío. Pero luce tan vieja. Aún tiene. Ta-ta-ta. Los campeones, entonces, ¿cómo? Los guerreros valientes elegidos por el destino. Uno debe encontrar a los campeones y recibir sus bendiciones. Solo así esa espada te aceptará como si fuera tuya y revelará el verdadero poder. Quizá entonces podamos demostrar que en la profecía, no sé, encuentra el mesón antiguo de Canterbury en el lugar donde travesía. Nuevo camino se revelará. Vale, y nos mandará otra vez para el suelo. Tuturuturú, mi trabajo aquí está hecho. No la esperábamos. Es todo por nuestra parte de la profecía. Vale. Espada legendaria. Esa es la arma definitiva, puedo sostenerla. Es bastante liviana. Creo que hemos tenido mucha suerte en encontrarla. Tienes razón, hemos tenido mucha suerte. Tú, gracias a conseguir eso para mí, princesa. Bueno, 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 bueno. Ha sido muy útil. Marsha te ha molido al otro lado. Vale, ahora la mesonera, tío. Con la cara de buena que tiene. Pero veo que no, ¿eh? Igual no tenía que atacarla. Eso es todo. Vale, entonces está despedida. Deja de coser a mi caballero. Que aún no estás aquí. No, la barrera. Ah, que cambia formas. Cambia formas. Vale, 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 vale. Jejeje, lo he hecho bien. Ta, ta, ta. Vale, parece que tenemos otro caminito ahí. Y esta se pone a dormir. ¿Qué me estás contando? No, 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 no. No, 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 no. Nosotros tenemos que seguir. Que nos queda un caminito. Mundo completado. Que nos queda un caminito para conseguir ahí las cosas, chicos. ¿12 héroes restantes? Vale, cada mundo será un héroe. Vale. ¿Esto qué es? Completado. ¿Y esto qué es? Esto no sé qué es. Dificultad normal. Vale, parece que aquí no ha habido ninguna alternativa. Vamos a hacerlo. Será largo el vídeo otra vez. Pero bueno, creo que va a merecer un poquito la pena de ello. El mesón así que estamos de vuelta en este mesón antiguo. ¿Cómo encontramos el camino? Bueno, 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 pollito. La que se lía aquí. ¿Cuánto enemigo? No puede ser esto. Invasores. Vale. No paran de venir. Poción. ¿Qué quieres que encuentre? Pociones. Vale, no hay problema. Entras ahí. Nosotros vamos por detrás a ver si tenemos algo. No tenemos algo. No tenemos nada. A ver, coño. Vamos aquí. Bastante easy. No supone ningún reto, ¿eh? Esto lo tengo todo bloqueado. Así que... Ningún reto, ¿eh? Ya veis que se matan... Mega fácil. Mierda, ahí he fallado eso. Vale. Muerto. Este... Centaleón. No paran, ¿eh? Poción, 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 poción. Unas bombas también para una poción. ¿Qué hay de arriba? Oye, 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 oye. Pero, what the fuck. Y esa planta... La mesonera. Te está pasando un poquito. ¿Qué tal si nos concentramos en hacer... En qué hacer a continuación? ¿Un barco? ¿Nos vamos en barco? Bueno, nos vamos. Se van. A mí parece que me dejan aquí tirado. ¡Milu! ¡Al mesón! Vale. ¿Y si vuelvo para atrás? Lucho con estos. No voy a dejar de conseguir experiencia. Creo yo. Por aquí no hay nada más. Me gusta completar el mapa, como veis. Tengo vida suficiente. ¡Epa! Que me da ahí... A ver. Unificaos todos. Que os golpeo ahí un poquito. Unificaos todos. Venga. Si me dan experiencia, yo no la voy a negar. ¿Qué queréis, chicos? ¿Me quedo aquí por la cara? No. Hay que llevarse experiencia buena, bonita y barata. Eso sí, me estoy quedando sin vida. 400 y algo. Pero ¿qué bicharraco es esto? Pero ¿esto qué es? Milu. Que sí, soy yo. ¡Contrólate! ¿Estás despierto? Mira, estamos volando. Mira allí. Uy, ay, 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 ay. Uy, que nos llevan a una megamansión, a un megacastillo. Ah, bueno, que es de donde salimos, ¿no? Perfecto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nosotros detectados. Nace prisa, desenfunda la espada. ¿Qué? Posición de disparar. Ahora. Vale. Habría mal dejado esto en un plisplash, pero... Esto es algo, un castillo flotante hecho por generaciones pasadas de guerreros, por si las moscas. Estos son... Androides. Pues fíjate tú, ¿eh? Ahora mira hacia allá. ¡Wow! Está guay la animación, la historia. Está guay, ¿eh? Y llegamos a... Entiendo lo que es el mundo 2. Reino de Teatán. Sigue las luces y te llevará... Vale. ¿Cómo sabes esto? Mi único propósito es erradicar a los invasores. Me he leído turbio. Es como si quisiera que... Ser colega de vosotros, ni más. En fin. Mejor que hagamos esto juntos, ya que estamos aquí. Lo aceptamos. Pero no sé si es que trabajemos juntos. Se une a nuestro plantel... La mezonera Lorraine. Ya hemos matado a los invasores una vez, ¿no? 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 Vale, 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 vale. Ok. Misión completada. Trotamundos guay. Qué pena que haya bajado ahí... Con una de ellas. Vale. Ah, podemos subir ya el personaje a nivel 35. Número máximo de grupos en el aliado. Ya podemos llevar una tercera... Personaje. O un tercer personaje. Vale, genial. Gemas. Esto. Completamos. Completado, vale. Y... ¿Cómo voy al otro... Esto? Vale. Haré por mi cuenta para tener aquí el 100%. Me quedarán un par de cositas. Perfecto. Esto qué. Vamos a recibir todo. De aquí también recibimos todo. De aquí también recibimos todo. Y de aquí me ha faltado algo. Si le doy a recibir todo, ¿por qué no recibes todo, tío? Todo de una tenías que haberlo hecho. Vale. Perfecto. ¿Tendré que completar todo al 100% para que me deje ir al otro? Vamos a darle... Ah, vale. Mundo 1, mundo 2, el reino. Esto lo comenzaremos en el siguiente capítulo. Ya tengo aquí para subir más de nivel. Tengo 70.000 puntos. A ver... Si subo de nivel... A todos. Y este me ha pasado. Vamos a poner este nivel 20. Pide bastante de experiencia. Pero bueno, tenemos bastante. Vamos a subir todos lo máximo posible. Por orden para tener todos en el mismo nivel. Aunque seguro que uso más alguno que otro. La mesonera es la que lanzaba las setas así como explosivas, ¿no? Uy, aquí viene el nivel 25. Se me ha ido. Vamos a subir esto. No puedo subirlo más. Bueno, ahí se me ha ido. Completamos esto. Nos llevamos gemas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a recibir esto. Pues recibimos más gemas. No sé para qué sirven las gemas realmente. Todavía no lo he investigado. Así que nada, chavales. Ya tenemos el mundo número 1 finalizado. Espero que os haya gustado. Vamos a pasar en el siguiente capítulo al mundo número 2. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No me falléis.